Las elecciones del 2024 serán una encrucijada histórica para el destino político y social de México. Pues se va a definir la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la gubernatura de ocho estados y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, entre otros cargos públicos de relevancia en el país, como presidentes municipales y congresos locales. Es por ello, y es urgente, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que recuperar la confianza y el respeto de la ciudadanía y que cumpla con su deber de impartir justicia electoral con eficiencia, equidad y oportunidad. La renuncia del actual presidente magistrado Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia del tribunal es una decisión que puede tener consecuencias positivas para la estabilidad y la credibilidad del órgano electoral de cara a las elecciones del 2024. Su gestión estuvo marcada por la división y el conflicto entre magistraturas. Su gestión reflejó la falta de acuerdos y de coherencia en las resoluciones del tribunal. Ante este escenario, la renuncia de Rodríguez Mondragón puede ser visto como un acto de responsabilidad y de cordura ante la elección que se viene, buscando poner fin a la incertidumbre sobre su permanencia en el cargo y de facilitar una reconciliación entre las magistraturas que integran el pleno de la Sala Superior. Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá enfocarse en su función de garantizar la legalidad, la imparcialidad y la transparencia de los procesos electorales y de resolver las impugnaciones y los conflictos que se presenten en el siguiente proceso electoral. Sin embargo, hay quienes quieren meter grilla y politiquería generando una narrativa vieja y desgastada intervencionismo del gobierno federal en el tribunal, que es una narrativa ya desgastada de la oposición que se sabe derrotada en el 2024 y que busca generar culpables y pretextos ante una gelatina que no logra terminar de cuajar. Gracias.